Donate y Soluciones Renting Solar han recibido en Valladolid los novenos premios de la Aceleradora AD 2020 que otorgan la Junta de Castilla y León y CLH. Los diplomas los han entregado el Viceconsejero de Economía y Competitividad y el Presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos. La Aceleradora de Proyectos Innovadores, impulsada por la Junta, es una de las 85 medidas incluidas en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020. Los emprendedores de base social y emprendedores de base tecnológica que son premiados hoy con dos proyectos fantásticos y que demuestran que en nuestra comunidad, en este caso Soria y Valladolid hay talento para ponerlo a disposición de las ideas y para convertirlo en proyectos empresariales que generen actividad y empleo. Esta iniciativa persigue retener el talento, apoyar la generación de nuevos negocios y favorecer que todo el emprendimiento que nazca en Castilla y León esté vinculado a la innovación, un reto en el que colabora CLH. De esta forma queremos que ayudamos al desarrollo económico y social de la comunidad, en este caso de Castilla y León. En esta edición el galardón de carácter social ha caído en manos de una aplicación móvil sobre donaciones. El segundo de ellos es sobre eficiencia energética, que lo personaliza para particulares y empresas. Nosotros lo que conseguimos son en instalaciones ahorrar algo que como se dice ni se crea ni se destruye, que es la energía y conseguimos ahorros bastante importantes que el resto de competidores no pueden conseguirlos. Un código que va a identificar a cada donante que se descargue la aplicación de tal forma que cuando un donante del País Vasco, por ejemplo, esté donando allí y vaya de vacaciones a Cataluña, en Cataluña tengan acceso a su historial de donación. De tal forma que sepan cuántas veces ha donado este año, si ha tenido reacciones adversas, las analíticas, si está descartado o de momento no puede donar temporal o definitivamente. Esto supone un ahorro de costes. El plazo para presentar candidaturas a la décima edición de la aceleradora está abierto hasta el próximo 9 de enero. Hay más información en www.ade.jcyl.es. www.ade.jcyl.es